Bienvenidos mis queridos muchachos a este nuevo día acá día miércoles estamos en esto ya entrando en febrero por supuesto y estamos con nuestro programa donde estamos viajando virtualmente revisando como ando al mercado de los televisores 4K en distintos países de Latinoamérica y estamos con nuestros dos últimos programas de esta primera temporada vamos a llamar así donde partimos viendo México luego viajamos a España luego estuvimos en Chile y hoy vamos a estar en Perú mis queridos muchachos viendo a cuánto se venden los televisores en Perú qué tiendas nos recomiendan de Perú qué tiendas nos recomiendan evitar vamos a hacer un balance y vamos a ver cuánto estás pagando de más o quizás de menos como nos pasó en Chile por los televisores 4K la próxima semana estamos con el último capítulo de la temporada de esta serie con Argentina y estaríamos cerrando hasta un nuevo proceso más adelante con donde vamos a seguir tocando otros países por supuesto que componen esta linda cadena montañosa de Machina 4K bienvenidos entonces a Machina 4K Especial Perú acá en este miércoles mis queridos muchachos estamos entonces con hoy día con el especial de Perú y como siempre hace aproximadamente menos de una semana pero unos 5 días 5 días exacto lo estoy viendo en pantalla les consulté sobre el tema de qué íbamos a realizar el especial de Perú qué tiendas nos recomendaban qué tiendas nos recomendaban evitar etcétera la verdad que tuvimos muchísimos comentarios muchísima aceptación de todos nuestros máquinas peruanos y varios nos estuvieron recomendando tiendas Antonio por ejemplo nos recomendó Saga Falabella Ripley y Sodimac y nos advirtió sobre el tema del mercado del contrabando donde venden cosas nuevas pero sin caja José Suárez nos ofreció también su apoyo y su ayuda él trabajó, trabaja en Electro y Ripley la verdad José de momento no porque preferí arrojarme a las tiendas directas sin filtro a ver a cómo están vendiendo en la calle más adelante voy a hacer yo creo unos programas más a fondo donde sí sería interesante que pudiéramos contar contigo acá BRN Clothing me dice que lo compró en Leticia a 2.800 soles ojo acá vamos a estar hablando en soles y en dólares para poder hacer la equivalencia después Giraoka nos nombra a Javier Condor Palomino sale con garantía, tienen variedad de marcas LG, Sony, Samsung, incluso algunos Panasonic Ricardo Cortés Aguirre nos dice en Perú comprar por internet le ha dado buenos resultados en la tienda oficial de Sony Samsung si hay algo porque ya he leído esto por supuesto en los comentarios que podría mencionar es que me recuerda mucho al mercado chileno donde tenemos una parte de las tiendas departamentales las tiendas grandes como por ejemplo Saga Falabella, Ripley, Sodimac y tenemos por supuesto la compra online como una gran alternativa hay otras tiendas que me fueron nombrando de Perú por ejemplo Oexla no sé si lo estoy pronunciando bien mi disculpa si no Giraoka me la nombraron mucho bueno voy a seguir leyendo Luis Campos dice la tienda de más seriedad Giraoka la verdad que Giraoka me la nombraron mucho es como la que más me intrigó y la empecé a revisar mucho más y lo sigue Falabella y Ripley Luis Reyes, importaciones Giraoka está centrado solo en Electro ahí va gran variedad de encuentras de todos luego Baja Carsa, Curazao la Curazao también me la nombraron tiendas F, etc a ver compré Jaime Mena Jaime Mena patrón tremendo abrazo Jaime Mena él compró en Saga Falabella y en Oexle no sé si estoy pronunciando bien insisto él prefiere evitar algunas galerías de radio de barrio por el tema de la procedencia de los productos Simox nos dice da igual si compras en Giraoka Curazao, Saga, Ripley Oexle, Plaza Bea todos se ponen de acuerdo y los precios son muy similares eso lo vamos a ver Simox en un ratito John Davila suscribo todo lo que dijo el amigo Antonio lo más seguro es comprar una cadena de tienda conocida como Saga Falabella, Ripley y Zodimac si quieres un precio más cómodo pero sin garantía podríais ir a los polvos azules donde encuentras TV de contrabando nueva sin caja la verdad muchachos es que ya lo hemos visto con patrones lo hemos visto con seguidores lo hemos visto con suscriptores por muy maravilloso que sea tu TV puede venir con píxeles quemados puede venir con problemas de líquidos internos puede venir con un montón de cosas entonces te recomiendo contar sí o sí con garantía acá Ryu Takashi Ryu Takashi que tremendo nos dice las grandes tiendas como Falabella, Ripley, Curacao y Oexle Oexle tienen ofertas de temporada pero están un poco más caras comparadas en Amazon eso es lo que vamos a revisar también Tyron el mejor lugar sin duda es Giraoka gran servicio técnico y calidad Giraoka José Bautista había leído Batista pensé que era el de la WWE Giraoka te ofrece una mejor atención post-venta los peores Falabella y Ripley mira le está bastante desencantado ahí con el retail Eduardo Daza en Falabella llega el OLED de C9 55 pulgadas a 5.500 soles luego pasa de 6.000 soles y en otras tiendas llegan a 7.900 soles también ten en cuenta que hay muchas de estas tiendas que funcionan con el tema del día el buen fin del Cyber Day el Cyber Day, perdón el Black Friday el día de la oferta el día sin IVA, etc. entonces hay que tener ojo cuando de repente vemos esos precios que son muy, muy baratos Miguel Lona Ventura Metro o París Ripley Saga Falabella Alex Flores la próxima que sea Bolivia Bolivia va a ir en la segunda temporada que yo creo que va a ser un par de meses más de momento vamos a hacer parón porque ya tenemos información de los televisores de este año y la próxima semana vamos a partir ya con televisores de este año entonces necesito hacer eso Alex si no feliz seguiría pero la verdad que la idea era hacer este experimento solo por enero pero lo vamos a hacer para terminar con Perú y con Argentina y vamos a dejar Bolivia para la próxima temporada lo más común es comprar en Saga Falabella Ripley de allí siguen en menor nivel Jiraoka o Echle en general muchachos las tiendas que yo vi con más mencionadas acá sin duda fueron Saga Falabella Ripley y por el lado de tiendas que yo no conocía Jiraoka y Oechle la Curacao también la mencionaron mencionaron datos como polvos azules pero prefiero no aconsejarte eso por el tema de que dejaron bien en claro que son televisores que te compraban grabando sin boleta sin garantía por lo tanto te recomiendo no comprar nada sin garantía así que lo que hice yo fue realizar una tabla ocupando estas tiendas como molde elegir nuevamente los televisores que estamos analizando los mismos al mismo precio norteamericano que llevamos haciendo las tablas que hicimos con Chile con España con México y revisamos primero en Saga Falabella revisamos en Ripley y luego revisamos en la Curacao o en Oechle dependiendo de donde encontrábamos el producto disponible pero veamos también que opinaron los muchachos de Patreon en Patreon también estaba la pregunta y Ramiro Álvarez nos dice he encontrado muy buenos precios y ofertas en la Curacao en Plaza Bella también en cuanto a Ripley y Saga los precios van mayores y muy parecidos segunda persona que nos menciona y que los precios están muy parecidos Cristian Nakiche esta es la tienda donde las TVs pueden encontrarse los mejores precios en Perú nos dio la dirección de la Curacao y lo único discutible es su servicio postventa ya que no tienen buena reputación en ese aspecto y por lo general los retail más grandes con marcas consolidadas como Falabella o Echle brindan una garantía más completa y con mejor experiencia para el cliente evitar comprar en tiendas 100% online como Mercado Libre y Lineo a pesar de tener marcas oficiales vendiendo sus plataformas al parecer el mismo tema de la garantía y cómo hacerla efectiva es también muy complicado de tener que hacer además no hay un trato presencial con un asesor de la marca que te explique cómo funciona tu TV cuando lo estás comprando él nos cuenta también que en Perú no es muy habitual leer el manual de usuario o llamar a los instaladores de la marca para que instalen tu TV la verdad que eso no es en Latinoamérica no es muy habitual en ninguna parte Oscar Arce Abarca otro querido miembro de la Nación Machina nos cuenta hola Machina como te mencionan hay varias tiendas pero el tema principal para mí es la garantía aquí puedes ver las opciones en esta hay mejores ofertas pero los TVs son muy básicos nos muestra Totus Plaza Bea que vendría a ser como acá como lo mostramos con Walmart más opciones de modelo pero más caros nos manda el dato de Falabella de OHL y también de Ripley y luego es cuestión de buscar la misma oferta también están las tiendas online yo compré un TV Samsung y mencionaba un año de garantía y a la semana de garantía el vendedor de Ingrid semana de garantía el vendedor ahora tiene defectos del producto hasta ahora la TV va bien será cuestión de suerte es Lumingo.com y Juntos.com Lino es parte del grupo Falabella así que hay descuentos con su tarjeta y por ende creo que la garantía es mejor si debiera ser directo con Falabella en ese sentido la garantía acá hay un joven muchacho diciendo gracias muchacho Edson López hola machina muchos te dirán Jiraoca la Curazao son tiendas especializadas pero lo que es venta de electrodomésticos ya que otras tiendas como Ripley Metro Plaza venden más productos que no sean solamente electrodomésticos pero Jiraoca la Curazao venden solamente electrodomésticos por ende hay una mayor confianza al adquirir un televisor hablando de tiendas oficiales hay una tienda que no la conoce nadie que también vende productos oficiales que se llama Importaciones Rubí y justo hace poco compré un televisor y comparando los precios era el mejor precio que había y te lo digo porque es una tienda oficial porque si tú vas a la página yo ingreso antes de comprar ingreso a la página del mismo eje y veo donde dicen las tiendas que se puede vender el televisor y le salió Importaciones Rubí que no tenía idea quién diablos era es una muy buena opción a conocer vamos a ver si la conocemos después Carlos Rivera Coello yo compré un el JV7 gracias a tu consejo de nada para ti Carlos gracias a ti por tu apoyo en Ripley y a buen precio porque esperé que bajara antes del último mundial no he tenido problemas hasta el momento estoy muy contento del producto bueno veamos ya se nos nombraron todas estas tiendas vayamos conociéndolas la primera que estamos revisando acá es Saga Falabella por supuesto que es muy parecida a la página que tenemos también en Chile donde podemos encontrar una navegación bastante simple te diriges ahí a lo que es navegación tecnología tecnología y vamos a televisores aparecen ver todo televisores mucho más simple y ahí por supuesto encuentras todos los televisores bastante bien definidos su valor en soles su valor en oferta te muestra el valor original la verdad que el valor de oferta y el original como manejan acá estas tiendas y si elegimos un producto puedes ver que también ellos juegan mucho con el tema de la garantía extendida el tema de la garantía extendida es propio de Saga Falabella por lo tanto sea en Chile en Perú o en la quebrada del ají van a tener el tema de la garantía extendida es algo que es con lo que ganan bastante bastante dinerillo pero en el fondo son páginas que la verdad que se ven bastante bien que se ven bastante aplicados y si yo lo recomendaría sin duda insisto que me gusta que aparezca todo el detalle aparece la información y me encanta cuando el modelo te lo muestran de inmediato eso es algo que yo siempre agradezco que el modelo salga completo porque los más chinas generalmente que vemos el programa y como estamos en distintos lados normalmente necesitamos el modelo exacto para encontrarlo si visitamos Ripley la verdad que la situación es muy similar nos encontramos con una página que es muy similar a la que está en Chile o en otros países y también tenemos el producto donde te muestra inmediatamente por supuesto su codificación te muestra todo y podemos ver nuevamente que acá el tema de la garantía extra para las tiendas retail para las departamentales etcétera es un tema importante ver retiro en tienda consultar por región todo eso es muy interesante y por supuesto tienes todas las especificaciones por lo tanto también súper súper bien pero vamos con otras tiendas que yo no conocía acá estamos en Jiraoka Jiraoka fue una tienda que me sorprendió gratamente es una tienda muy limpia en su diseño provee un montón de accesorios para televisores para cine en casa de accesorios básicos etcétera por ejemplo vamos a ir a ver televisores y me encanta que Jiraoka también se procura de colocar tú bien clarita la nomenclatura de qué es lo que te está vendiendo tienen Panasonic como este tremendo televisor Panasonic que es el FX bueno pensé que era el FX 2000 no es el FX 2000 pero es un televisor Panasonic 4K la verdad que bastante decente me gustó Jiraoka la encuentro simple la encuentro fácil de navegar abocada a lo que es el mercado electrónico y sin duda una de las que más me intriga de comentar si yo estuviera en Perú creanme estaría dándome vuelta a esta página veamos ahora la Curacao la Curacao es otra página de la que se nos habló bastante también es una página que tiene bastante lo que es la parte de tecnología podemos ver marcas acá especiales que están trabajando la verdad que la Curacao y Jiraoka me encantaron porque son focalizadas son tiendas que tienen mucho mucho producto acá vemos Parlante Speaker no esta tiene esta es departamental si esta es departamental pensé que era absolutamente también dedicada a la parte eléctrica solamente pero podemos ver que los productos están con su nomenclatura completa si no veo ningún problema vemos no está la garantía extendida acá miren eso ya no está acá si vamos a Oetzla que es la otra página que me recomendaron bastante si me gustó bastante a ver esta parece que es la que era también absolutamente de tecnología ¿o no? no esta también tiene de todo lonchera zapatillas no tiene de todo de toda esta también pero acá también pudimos ver el tema acá yo tuve un tema con la fuente podrían poner la fuente más chiquitita para que no queden los modelos afuera porque acá ya empezamos a ver que quedan algunos afuera que está más desordenado quizás es la más desordenada de todas pero es una página que también es igualmente válida para comprar y luego tenemos importaciones ruby que es la que me recomendó mi querido patrón que acá está si no la conocías y la verdad que sí tienen algunos telos bastante entretenidos acá podemos ver que tienen porque si este el C9 está súper barato fíjense el C9 está 5.900 casi 6.000 soles solamente yo ya terminé la tabla que le hice con las tiendas que más me nombraron y créanme estaba mucho más costoso así que les doy este tremendo dato machinas peruanos este televisor comprenlo ya porque está súper barato miren vamos a ir a la tabla enseguida para que te des inmediatamente cuenta la diferencia ya he añadido entonces el valor de rubia en nuestra tabla está la tabla que les presento hoy donde vamos a estar comparando los productos Samsung RU7100 de 55 pulgadas Sony X950G 55 pulgadas Samsung Q60R 55 pulgadas LG C9 55 pulgadas LG UM 7155 y el Sony OLED A8G de 55 estos televisores son los que yo más nombré el año pasado los que más recomiendo son el Sony por ejemplo junto con el LG C9 y por supuesto de entrada el Samsung anda bastante bien como tiendas buscamos en Saga Falabella Ripley y Hiraoka de por sí pero donde no encontramos en una reemplazamos por ejemplo en Samsung tuvimos que meter OXLED y en el LG C9 que para mí fue el mejor televisor del año pasado metí también a Rubi porque tiene un desmarque brutal en precio y se hace absolutamente recomendable así que vamos a ver qué tal está la cosa por acá Samsung RU7100 en Saga Falabella se vende a 2.219 soles ese es un equivalente en dólares a 660 dólares y el valor final en Estados Unidos considerando impuestos son 551 dólares por lo tanto estás pagando 109 110 dólares de más sobre el precio original equivalente haciendo la equivalencia luego en soles en Ripley en Ripley por supuesto el televisor sale 2.179 soles un equivalente en dólares de 648 dólares y tomando el mismo precio anterior estamos pagando casi 100 dólares de más en cuanto a Giraoca acá nos sorprende por primera vez esta tienda especializada y nos presenta el mismo televisor a solo 1.799 soles unos 535 dólares y en este caso Giraoca lo está vendiendo más económico que como lo estaba vendiendo directamente en Estados Unidos el televisor y el televisor nos sale 15 dólares más económico que comprarlo en Estados Unidos en raya para la suma si estás buscando el Samsung RU7100 de 55 pulgadas que yo te lo recomiendo como el mejor televisor no, el mejor televisor de entrada si quieres gastar poquito en un gran televisor está en Giraoca a tan solo 1.799 soles a muy muy buen precio y lo estás comprando incluso más barato que si estuvieras en Estados Unidos pasemos a uno de los mejores televisores sin duda del año pasado el Sony X950G de 55 pulgadas para todos los que busquen ya una gama más alta Saga Falabella lo tienen 4.499 soles al igual que Ripley y Giraoca acá me imagino que Sony es el que debe haber marcado el precio porque es el precio exactamente igual en las tres tiendas esto es un equivalente en dólares de 1.339 dólares aproximados y el valor en usa total es de 1.217 dólares por lo tanto estamos pagando 122 dólares de más en todo en cada caso da lo mismo donde compres este grande televisor porque la verdad que vale lo mismo en las tres tiendas pasemos luego entonces al Samsung QLED al más barato de los QLED que te lo recomiendo porque a veces está con precios muy económicos para un televisor para jugar para el computador te va a andar excelente el Samsung Q60R de 55 pulgadas en este caso en Saga Falabella no lo encontré disponible así que busquen o Excel y estaba 3.299 soles esto es 982 dólares aproximadamente y el valor original de este televisor contando sus impuestos son 731 dólares por lo tanto acá estamos pagando una suma bastante considerable de 250 dólares por sobre el valor original en Ripley este televisor está 3.619 soles estos son 1.077 dólares y estamos pagando acá ya 345 dólares sobre el valor original en cuanto a Oexle lo vende a 3.299 dólares y teniendo en cuenta que su valor original es de 2.457 perdón de 731 dólares estamos nuevamente pagando 250 dólares de más el Samsung nuevamente bastante costoso de más estamos pagando de más y ahí te recomendaría esperar una oferta que baje en los 3.000 soles para que realmente valga la pena la compra 9.55 pulgadas mi televisor favorito del año pasado con HDMI 2.1 etcétera y que acá se ponen las cosas muy interesantes así que tiro a todas a la palestra Saga Falabella lo tiene 7.990 soles esto es un equivalente en dólares de 2.377 dólares que comparado con el valor original de 1.695 dólares nos otorga que estamos pagando aproximadamente casi 700 dólares de más lo mismo pasa con Replay y en Oexcel incluso está más costoso a 8.999 soles esto es unos 2.678 dólares o sea estamos pagando casi 1.000 dólares de más sobre su precio original pero en importaciones rubí está a 5.999 soles lo que son 1.700 dólares y estamos casi al precio original de 1.694 95 dólares norteamericano estamos pagando solo 90 dólares de más por lo tanto si estás buscando el LG C9 de 55 pulgadas importaciones rubí es lo que te recomiendo porque está muy muy buen precio vamos ahora al más pequeñito del LG el LG en cuanto a gama el UM7100 de 55 pulgadas en Saga Falabella está 1.899 soles estos son unos 565 dólares y el valor original de este televisor contando impuestos son 482 dólares por lo tanto estamos pagando 82 dólares de más en cuanto a Ripley Ripley está a 1.749 soles son unos 520 dólares estamos pagando tan solo 38 dólares más en cuanto al LG UM7100 la Curacao tiene una muy buena oferta a 1.599 soles y estamos pagando negativo estamos pagando menos del precio original en tan solo unos 6 dólares pero vale la pena sin duda destacar en cuanto al OLED Sony A8G de 55 pulgadas Saga Falabella Ripley y Giraoka nuevamente tienen el mismo valor de 6.499 soles unos 1.934 dólares que comparado a su valor original de 1.530 dólares nos da una diferencia que pagamos 400 dólares de más la verdad que Sony claramente en Perú está manejando la cosa con un puño de hierro los precios yo me imagino que los ponen ellos porque es exactamente lo mismo en todas las tiendas grandes pero hay otras tiendas me encantó que con el G jugaran más con el G pudiste encontrar más cosas la verdad que así a rasgo a rasgo simple me parece que los televisores en el G están más convenientes Samsung está un poco más costoso y ya Sony está más costoso y manejando todo de esa forma las tiendas que yo recomendaría Giraoka me encantó Giraoka te recomendaría sin duda esa tienda para que la tires primero a buscar tus cosas luego Saga Falabella Ripley o Exle posterior la Curazao también me hablaron de Totus Metro Plaza Bea e Importaciones Rubín el tema del LG fue muy entretenido para esta conversión ocupé que el sol bueno un dólar son 0,3 soles y un ay perdón un dólar está bien está bien o no no un dólar son 3,36 soles y un sol son 0,3 dólares ahí sí mi querido muchachos vamos a ver ahora la diferencia que nos da esto bueno ya estamos viendo entonces acá nuestra tabla la verdad que pudimos ver que tenemos una diferencia igual no es tan grosera sigo considerando que México es peor tenemos un recargo promedio de 272 dólares por producto esto es más o menos unos 900 soles de recargo por producto pudimos ver que hay casos que no es tanto como por ejemplo en el G hay casos que es bastante considerable como el caso de Sony y de Samsung pero yo creo que todo va a en rebuscar el mismo patrón que nos dio el dato de importaciones rubí fíjense lo que habríamos hecho sin tener ese dato o sea el G9 estaría siempre sobre 600 dólares de diferencia la verdad que Perú se ve bastante bastante sólido en este sentido de lo que es el mercado de los televisores tiene muy buenas tiendas tiene bastante variedad pudimos ver un montón de datos que nos entregaron ustedes y la verdad considero muchachos que en cuanto a contra bueno recibí quejas de todas menos de girabocas de girabocas no se quejó nadie pero si se quejaron del acurazado se quejaron del yo creo que todo va mucho también con la experiencia que uno tiene como usuario de repente te toca un mal vendedor te jode te toca un mal producto de repente compraste un producto muy costoso y al otro día estuvo en buen fin entonces todo va a depender también como lo estemos haciendo en general yo les recomiendo mucho buscar en tiendas y a mis máquinas peruanos siempre buscar en jiraoca primero luego se agarra falabela replay o échle la curazado busquen importaciones rubí ténganlo ahí también en su pestañita porque podemos ver acá como un tesoro a como tenía el televisor mis queridos muchachos entonces con esto estamos cerrando este capítulo de Perú espero que les haya gustado espero leer también sus datos que cuenten sus historias me encanta leer sus historias y recuerden que la próxima semana terminamos la temporada esta temporada viajera con Argentina y ahí estaremos frenando hasta la nueva temporada donde vamos a comenzar con Bolivia más adelante pero necesito empezar a meter el metraje de los nuevos televisores desde ya les agradezco que hayan estado conmigo les mando un abrazo gigante los quiero muchísimos y muchísimos y ojo ojo que de mañana se renueve el canal mañana o el viernes y ya van a ver nuevo ending nuevo logo nueva cara nuevo todo porque empezamos nuestra temporada 2020 o de manera oficial con el listado de patrones oficial todo va a ser oficial siguen muchas sorpresas se vienen pronto los quiero mucho recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si no te has suscrito todavía recuerda por favor hacerlo para no perderte ningún programa para que sigamos creciendo lleguemos a los 100.000 pronto estamos en los sobre 80.000 suscriptores ya y si quieres ayudarnos quieres apoyarnos quieres participar por el concurso del Google Chromecast Ultra que nos acaba de donar otro patrón para regalar ingresa a www.patron.com slash machina4k ahí eligiendo cualquier tier nos estás ayudando un montón y tienes un montón de beneficios y mimos que yo te hago que es desde el teléfono machina de emergencias tecnológicas más de 70 demos para que descargues directamente a tu televisor la guía de calibración para que no copies configuraciones que copiar configuración nunca es bueno porque nunca una pantalla es igual para que calibres tu televisor como Dios manda con mi sistema que es muy cortito todo eso lo vas a encontrar en www.patron.com slash machina4k los quiero mucho que estén muy bien mis muchachos chau 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 chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.